Miren, Churri, no sé si les había mostrado el libro que le compramos a Nina, de los tres cerditos, así interactivo, como le digo yo, que le encanta a ella, que se mueven así las piezas, eso, le encanta a ella, así, el zorro loco, ¿cómo dice? muy bien, zorro loco, ¿cómo canta Nina? hace así porque yo le digo, zorro loco, no hace así en realidad a la canción, pero yo la hago así, ¿y esto cómo es? ¿qué hay acá? ¿esto no se mueve? Toma, empezalo de nuevo Ahí está Ahí está ¿Vamos a la hamaca? Sí ¿Vamos al parque? Sí Bueno, vamos Siempre lista, para eso ¿Cómo se pone la boquita? Así se pone la boquita, muy bien, ¿y ahora cómo se lo pasa? Muy bien Ay, ¿cómo se pasa la manteca de cacao? Sin los dientes, sin los dientes, en los labios nada más, no en los labios nada más, así la boquita Muy bien, ahora pasatelo Perfecto, el otro, vamos a pasar el otro ahora Muy bien, Nini A ver, vamos a pasar el otro, a ver cómo se pone la boquita, muy bien Mira Dale, con la boquita, poné la boquita bien, la trompita, así, muy bien Ay, muy bien Ahí está, muy bien, ahora hay que taparlo Tapalo, ¿ya te pusiste? ¿o le querés poner a papá? Ahí está, muy bien Muy bien, muy bien, perfecto, ahora mamá No duda Nina Nina se pone, muy bien, Nina Churris, estoy haciendo la cola en el Carrefour Hay una cola que parece que tocaron los Rolling Stones, no sé No, zarpada la cola que hay, no saben, dan toda la vuelta al súper A ver, es sábado, a la mañana, yo pensé, digo, hoy sábado a la mañana no va a haber nadie ¿Ah? Porque la otra vez fui al Carrefour de... Bueno, en Barcelona, ahora estoy en otro lado Fui al Carrefour de Barcelona y a la mañana no había nadie, fue una gozada Compré los libros a Nina, después compré las... ¿Cómo se llama? Las sartenes, bueno, un montón de cosas Y además, no me hallo Está José conmigo también y Nina porque ellos en realidad se iban a ir al parque Pero está lloviendo, así que vinieron conmigo porque si no se iban a reaburrir en casa Va, Nina, más que nada Y están dando vueltas por ahí mientras yo... Ah, acá están, mirá, están ahí Pensé que estaban en otro lado Nada, ya nos vamos porque la verdad que es un agobio Encima, viste, cuando no es tu supermercado, no... Como que no te hallás Yo no encontraba nada, encima es gigante Extraño, es súper de la vuelta de casa Pero bueno, de la otra casa Pero bueno, ya encontraré otro súper mediano Este es demasiado grande No sé, estamos como paseando, recorriendo, conociendo la zona, digamos Y de paso también usando el auto para ir haciéndome al auto Se sonó los mocos el de adelante Bueno, y encima, vieron que les conté que se me cayó el soporte del GPS Así que José trataba de guiarme desde atrás Acá estoy Nina Mira, contale a la gente el tamaño de la cola Ay, no saben lo que me pasó Rompí una caja de huevos Siempre rompe los huevos Pero esta vez rompí unos huevos de verdad Qué vergüenza Fui, porque vieron que yo soy la loca de fijarme que no tenga E Ni aditivo, ni nada Y los huevos, yo compro los que tienen Los que son cero Que dicen cero Yo les expliqué eso Entonces, estaba ahí Estaba fijándome los números Y se me vino todo de la caja de huevos Sí, me lo tiré todo al suelo Qué vergüenza Y Nina me hacía Nina hacía Como diciendo ¿Qué hiciste? Qué vergüenza Tiene todos los huevos Bueno Cosas que pasó Y... ¿Qué más pasó? Nada, después nos pasamos la salida Que teníamos que salir Porque pobre José Me está guiando como puede Igual Nina No, no, hasta qué Nina se portó re bien hoy en el auto Ya no vomitó Ni lloró Lo único que Hay que ponerle dibujito Pero bueno Ya se acostumbrará A no ir con dibujito tampoco Vamos a ir con la música Sí Y nada Nos pasamos la salida Que teníamos que salir Después salimos en otro lado Para retomar de nuevo Un kilómetro Bueno Pero nada Anécdotas Está asqueroso el día Así que vamos a hacerle Nos llegó esta caja enorme Que estaba la... Le vamos a hacer una casita Con esta caja ¿No es cierto Nini? Vamos a hacer una casa Yo había visto en Facebook O no sé En Youtube Algún video Tipo tutorial Que una madre le hacía una casita Así Así Con cartones Así que lo voy a buscar A ver si la encuentro A ver si podemos hacerle una casita Nina ya empezó a desplegar su arte Por toda la casa Pompas 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 Mirá Sí, estamos mirando un tutorial en Youtube A ver cómo se hace la casita Nina ya está pintando la casita José No sé qué está haciendo ¿Qué está haciendo Chu? ¿Eh? Cortando la carne Ah, le está cortando Bueno Miren Churri Nina y yo tenemos pantuflas nuevas Para andar por casa Yo me compré estas Estas Y Nina tiene de Minnie Mouse Mostrales tu pantufla Nina Ay, qué guapa Mostrales cómo te pintaste toda la cara Mirá, mostrales Ja Toda se pintó Con pinturita La loca Mostrá Mostrá acá Mirá, te pongo así para que te veas Mostrales Cómo te pintaste Loca 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 Abre la boca Muy bien Muy bien Muy bien Nina Cómo se la sabe Como dice en inglés Open Open your mouth Open your mouth Are you sure? Como dice Nina Sí, papá Sí Muy bien Nini Decíle chau a los churris Chau Chau churris Chau churris Me voy a la maca Me voy a la maca Seguiría a la maca Pero está horrible el día Igual en un ratito vamos a salir A pisar charco vamos a ir ¿No es cierto Nina? ¿Vamos a pisar los charcos? Y se queda quieto Estatua Estatua Está medio Esto está medio Eso Muy bien Está torcido El techo Muy bien Dale, dale Ya lo tenés Ahí está Y Nina está mirando sus videos Narcisa 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 Hace un tiempo que está que quiere ver todos sus videos Y me pide solamente las partes que está ella Otro Nina Otro Nina me dice Otro Nina Cuando empiezo a hablar yo dices acá Ves acá Otro Nina Otro Nina Otro Nina Otro Nina Ahí te pongo más Nina Otro Nina Bueno no importa Está un poquito torcido Está un poco torcido Un poquito Pero No A ver pará Si lo miro en la cámara está torcido Pero si lo veo así no Le hizo un techito para la lluvia No sé Vale está haciendo Mirá Nina Tiene una ventana La casita Le hice una ventana Papi Mirá Ahí tiene una ventana A ver Se asoma Nina Por la ventana Hola Poné todos tus muñecos En la casita Viste que podés sentar ahí adentro también Te voy a poner una luz después ¿Cómo? En la ventana A veces se volvió Hola Hola Ay pero que linda casa que tenía Nina Que casita Ahora que lo voy a llevar para allá Si no se ha cuidado Cacita Cacita Si con la pareja le voy a poner acá a la casita Nina ya te podés independizar Tenés tu propia casa Nina Ni nosotros tenemos nuestra propia casa Hola Muy linda la casita Nina ¿Dónde está Nina? Ahí está Ay que linda tu ventanita No por la ventana no se entra ¿Por dónde se entra? Por la puerta Nina Muy bien Eso Ejejeje Yo Yo Mi ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, ahora mamá. Carne, carne, vió la milanesa ahí, carne, carne, tiene hambre ya. Ya en un ratito comemos, mi amor. Les iba a contar algo más. Tomá, ahora le doy un palito y te la mando. Tomá. Tomá. Tomá, ya tomo. Está acá. Hola. Hola, chica. Hola, coala. Queremos que es un coala, Nina, en realidad. Hola, un coala está hablando con los papás. Dice el coala que es un coala. Nina es un coala. Un palito, decíle. A ver. Están muy buenos estos palitos. Son muy ricos. Vamos, Nini. Dale que pongo la milanesa en el horno, así comiendo. Dale, vamos. ¿Vamos hablar con los abuelos? Carne, carne, sí. Dale, dale que pongo la milanesa. Dale, que pongo rápido. Y bueno, y si no, pues quedate acá. Cuidate acá. Ahí está. Quedate acá cuidatándola. Mirá. Mirá. Ah, está cuidando. Esa clave. Nina, no. Le encanta estar ahí arriba. Mirá. 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 Gracias por ver el video.